¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del concepto que le da vida o sentido a Lequeurio Space y es Be Creative and Your Best Version. Mi nombre es Michelle Santos Uzcategui, soy la creadora de este espacio, pero realmente me considero solo una mediadora entre la creatividad o entre los hábitos que quizás puedo compartirles y su creatividad. Este espacio nace muchísimo para practicar el arte de vivir creativamente, que es un concepto que aunque ya hacía, realmente no lo inventé. Creo que ninguno, incluso los autores que he leído que lo mencionan, lo ha inventado, pero sí, ciertamente lo encontramos o lo podemos leer en libros como El Camino del Artista, de Julia Cameron, o libros como Robo un Artista, de Austin Kleon, o incluso Libera tu Magia, de Elizabeth Gilbert, que menciona muchísimo el tema de vivir creativamente o de practicar el arte de vivir creativamente. Al final, ¿a qué se refieren con esto? Y esto sí, a pesar de que los pueda nombrar a ellos, es un concepto muy personal o que realmente es mi visión sobre vivir creativamente e incluso cómo es que esta frase, que esta sí creo que la inventé yo, de Be Creative and Your Best Version, toma sentido para mí y toma sentido en Le Creative Space como una plataforma para que los creativos compartan sobre sus hábitos. Para hacer la traducción, Be Creative and Your Best Version significa ser creativo y tu mejor versión y es básicamente cómo a través de la creatividad realmente he podido tener un desarrollo personal, profesional y en distintos ámbitos de mi vida que me han permitido tener como una vida tranquila o plena, llena de bienestar y no es como que siempre estoy feliz o siempre hay alegría, es que simplemente decido vivir el presente, sea cual sea la connotación que pueda darle a ese presente. Y básicamente eso es lo que busco con Le Creative Space, que sea cual sea la situación en la que estamos viviendo o en la que estamos o por la que estamos pasando puedas explotar tu creatividad o puedas desarrollarla de alguna manera. Una de mis frases favoritas dice que la creatividad es un hábito y realmente tal cual como cualquier otro hábito tenemos que practicarla a menudo porque si no no sería un hábito y es así como yo consigo y como sé que mucha gente también lo hace tener nuevas ideas. Este vídeo es un poquito como comentado para explicar esto y para darles la bienvenida nuevamente quizás hay algunos otros conceptos que vayamos a estar utilizando a lo largo de esta vida que probablemente usamos este canal de youtube. Algunos de ellos van a ser prompt de escritura que quiere decir que es un disparador de escritura o una premisa, es decir una frase a partir de la cual vamos a tener una idea para escribir. También quizás podemos hablar de hábito creativo y no precisamente lo limitemos a temas artísticos como escribir, leer, pintar, bailar o alguno de los siete artes o de arte en sí sino que también un hábito creativo puede ser simplemente dar una caminata de 20 minutos a la mañana o salir a la naturaleza o irnos de viaje etcétera y creo que ya en el vídeo de bienvenida les había comentado esto pero lo repito para los que no han visto ese sobre todo en este espacio y no hablo de este espacio como youtube como tal sino el Declarar Space by Michele 2 en sí no nos limitamos sólo a las prácticas artísticas para expandir nuestra creatividad sino que también tenemos algunos otros hábitos como viajar o incluso como vestirme que hacen que desarrollemos la creatividad en ciertos sentidos. Entonces en conclusión a todo esto bienvenidos y la idea aquí tal cual es que ustedes puedan ser creativos y convertirse en su mejor versión para vivir una vida plena o de bienestar gracias y nos vemos en el próximo vídeo recuerden que estamos teniendo una comunicación un poquito más instantánea por telegram instagram e incluso tik tok y que dos veces al mes les llega un newsletter con mucho contenido sobre creatividad sobre todo con alguna intensidad escrita y bueno tenemos este canal semanalmente también para compartir contenido me encantaría que pudieran dejar en los comentarios que les gustaría ver en este canal porque también escucho peticiones sobre el contenido que quizás se pudiera desarrollar mucho mejor en un vídeo más extenso que tal cual en instagram en tik tok o otra plataforma que no permita extenderse tanto eso es todo ahora sí nos vemos en la próxima semana